Pues me tocó a mí, como le hubieras podido haber tocado a otro compañero en otro momento, comenzar a trabajar en la idea de hispanica. Pues a mí me tocó trabajar esa idea y ahora lo que me siento es muy satisfecho, muy agradecido con todos los compañeros que participan con este proyecto porque a 20 años, hace 20 años estuve yo aquí impulsando hispanica aquí en España y venir a los 20 años y ver que hay una cosecha de lo que sembramos, esto le impida más a uno trabajar y dar todos los esfuerzos por las luchas sociales, las luchas de cambio en los países y la alternativa de trabajar por una sociedad mejor. Apoyar a las tiendas pequeñas de comercio justo, a las pequeñas tiendas de barrio, a los grupos de consumo, a generar otra manera de consumir y de comprar, alejarnos de los centros comerciales. ¿Cuántas veces hemos denunciado y a veces nos han dado duro a ver? Los compañeros de ESO de Paz nos han hecho el honor de aceptar que entren en hispanica como entidad asociada, también sin ánimo de lucro, que aquí están y estuvieron con nosotros el compañero Daniel, representante que hoy, él es argentino y está en Barcelona, y nos hizo el honor de acompañarnos en este viaje a Nicaragua, las compañeras de Oxy, que también están aquí presentes, que son parte de hispanica también, y que aquí está Elena, que vino también a Nicaragua. ...hospanica en Nicaragua y que las organizaciones que nos hemos sumado conociéramos de primera mano a los productores de Nicaragua. Yo creo que el objetivo se ha cumplido 100%, que el proyecto ha salido muy reforzado, ha sido muy interesante la solidaridad que hay entre las organizaciones y la comunicación que hubo muy directa con los productores. Yo la verdad es que me he encantado. Y sí es cierto que esperas, dices, no, es un viaje que van todos los años a negociar el precio, y en realidad el precio son como cinco minutos, y todo lo demás es qué tal estáis, cómo vais, qué problemas tenéis, cómo arreglamos esto, cómo nos ayudamos unos a otros. Una de las cosas que me ha llamado la atención de tener a Julio, que nos atendió estupendamente ahí en Nicaragua, es como él uner redes ahí también, ¿no? Y es como entre las organizaciones de café o de Marañón, estaban colaborando para resolver problemas concretos de distribución, de transporte, de, bueno, pues de distintas gestiones que hay que hacer para que el café llegue hasta aquí. Yo he considerado que la parte ecológica es algo que nos lleva a otra dimensión, a otra actitud como productores. Por un lado, la responsabilidad con el medio ambiente, la responsabilidad con nuestras generaciones si protegemos el suelo y los recursos naturales, la posibilidad que nos da la ecología si nosotros trabajamos conservando nuestros recursos naturales, de tener productos sanos para los consumidores, la posibilidad de mejorar nuestro nivel de vida en un medio ambiente sano y limpio, la posibilidad de tener suelos que a largo plazo sigan produciendo, no como estamos ahora que se aplica mucho químico en muchos lados y esos suelos luego están deteriorados y están sin fertilidad y entonces allí no importa la semilla que les pongamos porque no van a producir. ¡Gracias!